Amigos, somos Chilangos, es un gusto saludarlos y como lo prometimos tenemos miércoles de video con celebridades, con artistas, con músicos, con tiktokers, pero también en el lado de la política como lo prometimos y no con las propuestas del verde como en algún momento se vio hace unos meses al contrario, nos encontramos y muchísimas gracias por la aceptación, por la invitación licenciado Julio Menchaca, senador en Pachuca, Hidalgo o en Hidalgo? Hidalgo, es por estado es por estado, ahí se da cuenta uno que por ejemplo yo no estudié pero él sí y nos va a platicar además de lo que vamos a hacer con la dinámica que la gente ya conoce que es el chismógrafo, pues platicarnos un poquito, a lo mejor de usted, decir sus inicios por qué senador, en qué momento el camino lo va llevando a senador y no a lo mejor por ejemplo de diputado, de gobernador, de presidente municipal, no sé, en qué momento se convierte todo en una decisión porque parece que pudiera ser lo mismo, no sé Primero agradecerte que estés con nosotros aquí en Pachuca, Chris, muchísimas gracias fíjate que yo incursioné en la actividad pública hace muchos años, así que hace casi 40 años nunca pensé hacerlo porque yo estudié abogado, leyes, soy abogado Ese sí es de ley, ¿no? No forzosamente, pero mi proyecto de vida era, yo era mis padres comerciantes nadie de mi familia se dedica a la política mi proyecto de vida era tener un despacho como el que tengo Ya, ¿estumplió? Sí, sí, tener un negocio como hijo de comerciantes pero cuando terminé la universidad tuve la invitación de un gobernador a incorporarme a la actividad pública en 1983 entonces yo pensé que iba a ser una cuestión de poco tiempo pero duré 25 años en el servicio público, en distintas responsabilidades en el área O sea, pero aquí estaba estudiando la carrera y de repente la vida los une y oye, vente para acá, lo invita y... No, yo trabajaba en una notaría mientras estaba estudiando Ah, ok Estaba yo estudiando y trabajando en una notaría con el señor Heriberto Pfeiber un maestro mío Normalmente los maestros te invitan y nosotros queríamos trabajar en un lugar para aprender unos estaban en el tribunal, otros en la procuraduría y a mí me invitaron a trabajar en una notaría donde se aprende muchísimo terminó la carrera, coincidimos, un gobernador fue a nuestra graduación le hicieron algún buen comentario mío Ah, sí Me invita a trabajar Son como las fichorías de ahí, de fútbol ahí Sí, 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 ahí te dice, oye, viento para acá a trabajar y yo pensé que iba a durar un poco tiempo y duré 25 años en distintas responsabilidades estuve en el sector agropecuario en desarrollo económico tuve la fortuna de estar trabajando también en el Tribunal Superior de Justicia fui magistrado, fui presidente del Tribunal Superior Es una presión agradable porque es algo que le gusta o en algún momento fue algo así como que híjole, creo que esto no era lo mío lo llegó a vivir, tirar la toalla y decir no sé, creo que ya no No, este, creo que entre más conocí lo que estudié más me gusta, me apasiona y la vida me ha dado la oportunidad de estar en lugares en donde ejerzo lo que sé o sea, en el Tribunal muchos años, casi diez y luego fui diputado estuve en un área de hacer leyes, pues soy ahogado durante diez años estuve fuera de la actividad pública estuve trabajando aquí en mi despacho del 2008 al 2018 con varios intentos de participar fui intenté ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos porque aquí hicimos probón y eso me permitió contacto con organizaciones civiles particularmente Defensa de los Derechos Humanos y me impulsaron cien organizaciones a buscar la hubo una convocatoria pero se cerró la puerta por cuestiones políticas después intenté ser presidente municipal a través de una candidatura independiente no ganamos pero tuvimos un buen resultado y eso me permitió tener la invitación de Morena para participar en un proceso y esto me imagino o supongo empieza y como empezaron muchos políticos gobernadores y todo lo que está en la actualidad empezaron en el PRI pues una gran mayoría de nosotros y yo creo estoy convencido que todos los partidos políticos tienen cosas buenas y cosas malas la mayoría integrantes de sus militantes personas buenas pero con malas dirigencias o con malas decisiones de quien tiene una responsabilidad pues perjudica desprestigia a todo lo demás yo no estuve de acuerdo durante muchos años como se estaban manejando las cuestiones en el PRI y tomé la decisión de renunciar ¿qué año más o menos por ahí? como en los mil quince más o menos ¿y ya había estado empezando en qué? ¿en el ochenta y tres que me dicen? sí, sí, sí muchos años sí, fueron muchos años y de repente fue esta como nueva propuesta que nace en otros partidos porque pues siempre hubieron estado cambiando los partidos ¿no? y se le llama derecha, izquierda lo que ustedes quieran pero realmente lo que está pasando alrededor de el nombre del partido llega a ser una ilusión que en lo personal a mí por ejemplo me pasó mucho eso cuando fueron las elecciones de López Obrador la primera la verdad pues como que me valió ¿no? la segunda como que me empecé a llamar la atención y como que empezaba ese sentido de fe de pues este cuate en serio le quiere pegarlo de arriba y le quiere ayudar a la gente y después se hace la tercera votación y pues se gana de manera exageradamente y rotunda no hay manera de decir que esto fue un bravo ni nada pero ¿qué pasa después? ¿usted cómo ve después de que serán ahorita dos años prácticamente de que se ha cumplido esta presidencia hay algo que esté de desacuerdo o realmente empatan todas las ideas ustedes como partida porque como fanático como persona que votó al 100% pues hasta la muerte va a estar con el presidente en mi caso por ejemplo me llevé la sorpresa de o sea siento que es diferente a la persona que conocimos tan incansable y tan enojado espiritualmente con muchas cosas de gobierno y por ejemplo ahorita lo veo muy cansado lo veo ya muy apagado ya muy pues ahí está no sé es mi forma de percibirlo dentro no como morena sino como presidente porque lo conocí cuando fui todavía cuando él fue candidato en PRD yo le noto una enorme energía a ver hay un ritmo de verdad impresionante tienen reuniones de seguridad todos los días a las 6 de la noche bueno trae una una comunicación un contacto permanente con los medios de comunicación es incansable pero como ideales yo lo veo más fuerte que nunca a ver el proceso de transformación los procesos de transformación son procesos difíciles y además no son de corto plazo o sea se están sentando las bases para ir modificando un esquema que hundió al país en la corrupción en la utilización incorrecta de los recursos públicos en el despilfarro en el aprovechamiento de pocas personas en detrimento de la pobreza de muchos otros y eso es muy complicado de erradicar de impunidad de inseguridad de violencia entonces hay que entender el contexto no es una justificación hubo una promesa de campaña y hubo compromisos con la sociedad y se están cumpliendo y se están cumpliendo tal y como lo dijo el presidente no hay que sorprenderse por ejemplo de lo de revocación de mandato o del combate frontal a la corrupción o de la austeridad porque fue o ha sido el único presidente que ha estado firme con lo que ha señalado hay algunas variantes que no se pueden digamos modificar tan rápido la cuestión de seguridad pero si no entendemos el escenario nacional y tampoco que la pandemia modificó la vida no solamente de nuestro país sino de todo el mundo pues es complicado también poder estar siguiendo una ruta con resultados muy precisos no es una justificación es digamos un problema que se está viviendo se está viviendo y desafortunadamente Cris desafortunadamente no sabemos cuándo termina si no y digo realmente de lo que se platicaba de lo que se escucha mucho de donde vivía era como este rollo de no es fácil arreglar tantos años seis pero mucho de lo que también se presumía es que eran doce años de campaña o sea tú ya sabías cómo solucionar esto hace doce años y ahorita resulta que no se puede o es más lento y yo creo que todos pueden tener una forma de opinar pero pues estar ahí ocupar esa silla y darle solución a todo a como quisiéramos o a como se debería o se pudiera pues no es fácil y ahorita pues creo que no estamos en el mejor momento con la pandemia y pues todavía falta un poquito de tiempo para terminarlo pero quería saber exactamente cuál era su punto cómo veía no tanto al partido sino a a la persona personaje Andrés Manuel López Obrador ya como presidente después de verlo incansable en tanta lucha de yo quiero hacer yo quiero poder yo lo voy a lograr yo voy a quitar y lo logra pues creo que es un gran momento obviamente para el partido pero ustedes cómo lo cómo lo ven ahora ya después del tiempo Hay dos circunstancias muy interesantes que te quiero compartir o que les quiero compartir a todos primero que tenemos un liderazgo muy firme y muy fuerte con el presidente de la república con todo lo que implica ser un ser humano con sus defectos y virtudes pero con la seguridad de los que creemos en él como líder de que está haciendo lo correcto y lo va a seguir haciendo y tenemos los que nos involucramos en esto la responsabilidad de ayudarle por otro la convocatoria que hizo en campaña fue a las mujeres y hombres de buena voluntad que se sumaran no importa y digan de qué partido qué se puede hacer para que estuvieran qué religión profesaran qué preferencias tuvieran un día me corrigió el presidente en campaña porque yo dije no importa en qué equipo a qué equipo de fútbol le vayan y cuando habla él dice no y también de béisbol no solamente de fútbol entonces este esa convocatoria implicó más de 30 millones de votos que tú debes de entender que no eran todos molenistas en hidalgo tuvimos 661 mil votos para el senado tenemos teníamos registrado 3 mil o sea qué fue la gran motivación para que ganara morena para que ganara el movimiento para que ganaran Andrés Manuel y que nos arrastrara a muchos de los candidatos eso que tú mencionas incluso el eslogan del partido la esperanza de México por otro lado el enojo el fastidio de la gente y de hace años hay un enojo social lo sigue habiendo hay un enojo social y esa fue la válvula de escape pero con un proyecto y con un liderazgo una buena alternativa no la sabemos pero es la alternativa de decir pues esto no eso tampoco pero a ver entonces esto va a la reflexión esa convocatoria implica que seamos grupos muy plurales en el senado de la república te quiero decir que somos mayoría pues que hay desde empresarios muy connotados con un sentido social tenemos empresarios muy fuertes tenemos luchadores sociales maestros de la CENTE tenemos varios que fueron rectores de las universidades personas que vienen de la academia luchadores por los derechos humanos profesionistas maestras médicos connotados entonces a veces es muy complicado coincidir en los temas y hay la libertad de poderlo expresar entonces yo por eso tengo mucho respeto por las dirigencias particularmente por la coordinación nuestra Junta de Coordinación Política nuestro líder porque imagínate primero el ponerte de acuerdo dentro de una fracción y luego en los temas nacionales tratar de hacer los acuerdos con los distintos grupos parlamentarios hay temas muy polémicos hemos visto temas polémicos este ¿y entre ustedes también tienen broncas con el tema? sí a ver pongo un ejemplo regular marihuana además la corte ya dijo que es inconstitucional la prohibición la tendencia es progresista en el grupo sin embargo hubo dos senadores una senadora y un senador que votaron en contra y del lado de panistas que se supone que son conservadores hubo quien votó a favor pero como tal el tema de discusión pues cuál sería el beneficio de la planta o los efectos lo primero la corte decidió al declarar inconstitucionales la prohibición que el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad era superior o sea tú como adultos en México tenemos el derecho de decidir distintas cosas así como si decides casarte si decides y fumar y morir de cáncer beber alcohol beber alcohol que te des cirrosis y fumar o sea el exceso en beber alcohol o en fumar y en fumar marihuana o consumir estupepacientes en general daña el cuerpo pero a ver ¿qué dijo la corte? ¿sabes qué? prohibirlo no lo inhibe mejor y lo que nos exhorta a nosotros al congreso es establezcan las reglas o sea como el alcohol o como el cigarro en dónde se puede hacer y bajo qué condiciones se puede hacer pero además una cosa muy importante arrebatarle ese negocio ilícito al crimen organizado porque si bien es cierto que la marihuana tiene 100 años de prohibición en México o sea no dejó de consumirse en el lado ni se dejarán ni se dejarán y entonces ¿quién ocupó ese espacio que debería tener el Estado del crimen? que ha costado muy caro también y generó violencia y generó que algunos sectores sociales muy vulnerables como los campesinos o lo hacían por necesidad o los obligaban y estaban condenados a la cárcel o a la muerte entonces generó violencia generó enriquecimiento de unos unos pocos lucha entre mafias entre los que denominan carteles y ha generado desorden en el país no solamente la marihuana sino otro tipo de estupefacientes porque además se deriva con otro con otros actos delictivos pues con el derecho de piso con el secuestro con el robo entonces bueno esto viene a colación porque los temas que se tratan en el Senado en la Cámara de Diputados o sea el Congreso Federal no son fáciles hay unos que hay una gran coincidencia o sea cuando aprobamos el que fuera imprescriptible los delitos sexuales contra menores de edad te diría que la mayoría o sea hubo unanimidad no son temas digamos en donde hay una coincidencia enorme o con la equidad y la paridad de género digamos no solamente es un tema de un partido es un tema de un reclamo social son temas digamos en el sentido de discusión amable pero en el que polariza que no son tiempos de estarlo dudando tanto o de darle tanta vuelta o sea si como como lo dice pues el hecho de el tema infantil pues ahí no creo que de repente alguien diga yo estoy en contra a menos que a menos que le guste y que si sería un gran problema pero pues es como dicen no estás a fuego estás en contra pero pues aquí el tema ya puede ser muy abierto el de la marihuana pero realmente pues yo creo que es eso se va a seguir haciendo se ha hecho durante tanto tiempo se ha hecho hasta un delito ha crecido se ha criminalizado y se ha discriminado a las personas que lo consumen también y a lo mejor no sabes si exactamente es recreativo o medicinal o pues realmente le encanta estar ahí todo el día pero tú lo mencionaste de una manera muy correcta se deja de ver otras cuestiones mira hay quien piensa que incluso que no se deberían de tocar estos temas que fueran esconderlos esconderlos así como que no pasa nada no está muy cañón ni menos ahorita con la neta con chavos que tienen internet redes sociales acceso a todas partes y miles de trucos para llegar a comprar algún tipo de droga creo que el peor error es intentar evitarlo en casa el tema o darle la vuelta sino manejarlo entenderlo comprenderlo y como lo dicen manejarlo de manera abierta prevenir informarlo pues sí si estás bien prevenir informado y te queda claro el tema ya es tu decisión pero si tienes dudas y es prohibido y por qué es prohibido y cuánto vale y qué se siente y todo pues creo que termina peor de lo que hubiera sido mejor el informado y ahora sí a todo esto y después de esta plática que podría durar años ¿qué es lo que hace exactamente un senado? ¿no? porque pues echamos al diputado el gobernador el presidente municipal al distrital y quién sabe cuántas cosas ya existen ahora sí por municipio y estado pero exactamente o sea yo termino mi carrera en leyes y derecho y todo esto y quiero ser senador ¿por qué quisieras ser senador? bueno es un gran privilegio primero te tiene que postular un partido o puedes ser candidato independiente reunir los requisitos tener una ¿cuáles son los requisitos para ser senador? primero tener el respaldo insisto de un partido político cumplir con la edad tener un modo honesto de vivir no tener antecedentes penales tener la oportunidad de representar a un estado porque a ver el punto era que ¿qué es la diferencia de un senador y un diputado? sí o sea ¿cuál es el trabajo? los diputados representan a la población y los senadores representamos a los estados ¿sí? entonces en el pacto federal que está consagrado en la constitución originalmente en la constitución del 17 eran solamente dos representantes como en Estados Unidos por estado eran 64 había 64 senadores con una reforma electoral se amplió y hoy existen la posibilidad de tener tres los dos que ganan la elección y el primer segundo lugar pero además una lista plurinominal y completamos 128 senadores ¿está cañón llegar entonces? es difícil pues para una población de ciento que somos 130 millones de ciudadanos más todos los que estudiaron derecho bueno es que no es exclusivo de derecho nosotros tenemos senadores que no tienen profesión o que tienen si se necesita saber leer y escribir eso es una cosa son muy pocos los lugares para muchos de los que quisieran ser senadores entiendo entiendo perfectamente y es por eso que en este momento y no sé si todo va muy bien vamos a hacer la dinámica de El Chismógrafo porque pues usted durante mucho tiempo le ha dedicado su vida a algo importante ¿no? a leer a saber a ayudar a entender pero vamos a desviarnos un poquito o quien sabe en cuanto al tema aquí hay algunas preguntas películas música cosas cotidianas que nos gustaría saber pues de un senador que todo el tiempo está pues en cosas chonchas y señas ¿está listo? listo tienes el poder de aprobar tres leyes las que tú quieras y que puedan hacer lo que quieran al país ¿cuáles serían? si se oye las campanas si de hecho aquí en Pachuque ya es este navidad feliz navidad a todos aquí en Hidalgo a ver es que es una pregunta muy complicada porque si tenemos leyes que vamos a aprobar pero usted puede decidir así yo quiero que se apruebe esto mañana firmado no hay tema de que a ver si me lo aprueban nada bueno por gusto usted que esté en nuestras manos una legislación penal única algo que ya tenemos para aprobar el próximo periodo que es el código nacional de procedimientos civiles y familiares único para que tengan acceso a la justicia de mejor manera las personas ok o sea ¿qué es lo que hay y qué es lo que quieren? a ver hay cada estado tiene un código penal entonces si tuviéramos un código penal único nos permitiría que la violación no se castigue en Michoacán de 15 años y en Mérida tal en Hidalgo Tlaxcana tiene problemas o sea una legislación penal única para que haya seguridad de las personas todos se manejan bajo el mismo y un código esto ya lo estamos trabajando el código nacional de procedimientos civiles único para permitirle a las personas tener un acceso a la justicia mejor porque a lo mejor y pueden criticarme mis colegas abogados el hecho de que las leyes se le dificulten a las personas hace como que por eso es nuestro negocio por eso ganamos en nuestro despacho mientras no le entiendan lo demás o lo hago más largo podría incluir en el tercer párrafo que también me toca en el tercer tema el regular marihuana cannabis realmente con buena información con buena cultura de información sobre el tema creo que no hay nada que temer y dice así ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi ¿por qué? pues esto es de gustos si me hubieras puesto Messi, Ronaldo o Pelé yo te hubiera dicho Pelé ah bueno claro Messi está bien yo la verdad yo la verdad Ronaldo igual por gusto a lo mejor me identifico por la estatura yo no ni por lo musculoso verdad me falta demasiado y dice así ¿Bebida o coctel que nos recomendarías a sus muchachos? Tequila Tequila pero ¿cuál botella? Solo Tequila no se puede claro No digo pero Don Julio Centenario Doble Nobel Doble Maestro Doble claro que sí pero pues ahí el presupuesto está un poquito fuera de nuestro alcance licenciado Bueno pues era nada más para hacer el video ¿Puede ser el superhéroe que tú quieras? ¿Cuál serías? ¿Y por qué? El superhéroe pues los de mis tiempos o sea creo que el que más tenía facultades era Superman yo estoy muy desfasado con eso Pero recuerda con que hay un Superman es como Sí como buena gente nada más que había Kriptonita pero de ahí en fuera Si no tuviéramos Kriptonita aquí ¿Cuál sería la Kriptonita cercana? Pues este aquí en el tema político la oposición ¿Sí? O sea el PRI-AN o más el PRI que el PAN Pero no hay ¿Cuál sería más? Pues ya no ya están juntos Pues ya está Con el PRD de repente una locura Están juntos también Ya tuvimos hasta una mega plática ¿A favor o en contra de la legalización de la marihuana? A favor A favor Ya vimos cómo por qué y dónde y así para qué ¿Cómo crees? Quedó explicado Que al final vamos a estar fumando y vamos a regalar ¿En qué época te gustaría haber vivido? Puede ser futuro hace unos meses hace unos siglos Me hubiera gustado haber nacido en los veintes del siglo pasado Un poco porque por la influencia de mi padre Mi papá nació en el veintisiete y le tocaron cuestiones muy interesantes del país y además no las transmitía Claro Y creo que fue una época muy romántica muy tradicional Tradicional ¿Cuál era México? Pues sí Sí, sí, sí le tocó además ir a trabajar a Estados Unidos cuando no había No había muchos varones en Estados Unidos y él fue muy joven Entonces le tocó una buena Fue muy feliz Sí A ver, esta es otra que no la hemos tocado pero que podríamos ¿A favor o en contra de la pena de muerte? ¿Por convicción? En contra Por el sufrimiento de muchas personas por quien hace tanto daño a veces dan ganas de modificar el esquema pero no creo que la vida de las personas por mucho daño que hayan hecho habrá otro tipo de penas que contempla la ley que deben ser muy severas en la privación de la libertad Que no hablamos de muerte por tortura No, no, no en Estados Unidos está en varios estados de la Unión Americana Por ejemplo se vive mucho de el chavo que robó a la tienda y mató al señor de la tienda los hijos y luego resulta que el chavo ya anda afuera y ahora anda en las combis y en las combis amenazando y mata a una madre de familia también llega un punto en el que dices ya estuvo bueno lo que platicábamos ahorita a lo mejor podremos estar a favor o en contra pero cuando nos toca o cuando nos pega hasta donde nos puede llegar a modificar la forma de pensar A ver el enojo social puede transformarse en un reclamo de esa naturaleza pero yo te lo puedo decir con la experiencia de haber estado 10 años en el Poder Judicial o ser magistrado La condición humana también permitiría equivocarte y en una decisión si se ha reconocido que una persona ha permanecido en la cárcel y es inocente ¿cómo rezarses a alguien que ya es privado de la vida y que se demuestre que entonces ante esa ante esa discusión prefiero que se conserve la vida incluso que se sancione con prisión a cometer algo que es irreparable a lo mejor falta un poquito más de castigo para que la pienses dos veces sí yo creo que en ese tema yo sí incursionaría a que no esté solamente acompañada la prisión hay ejemplos de países no se trata de descubrir cosas nuevas de países de primer mundo en cómo la prisión la prisión debe estar acompañada de actividades que posibiliten rehabilitar pero además resaltir daño y que es una gran carga para el Estado se gasta más en mantener a las personas en la cárcel que muchas personas de comunidades pobres en su alimentación eso es verdad yo también he pensado que se le invierte tiempo dinero y todo y a lo mejor en otros lugares que también dices bueno aquí la gente es buena y no se la ha tomado en cuenta puede ser ¿no? nacional favorito ¿de quién? Agustín Lara y la internacional es mi canción Tú eres mi mundo You're my world ¿de? Helen Redd Helen Redd hay que buscar esas rolas vamos a sacar todas las recomendaciones te va a gustar eso está interesante ¿qué es lo más lujoso que has visto en tu vida? o sea no precisamente comprado de decir miren esto es de 20 millones de dólares ¿qué has visto? o sea puede ser hasta incluso raro pues a lo mejor un Bentley en Londres que es un coche visto desde luego en la calle ¿qué le haya llamado la atención alguna reliquia? bueno pues me había tenido la oportunidad de estar en algunos museos y luego por ejemplo con la Mona Lisa ok si es como que todo el mundo lo vio de niño y sabe que existe y ahí es un cuadrito muy chiquito que está ahí y vale mucho quizá lo más caro que he visto precisamente son cuadros ¿le gustan mucho? en los museos me gustan los museos museos el arte la pintura ¿cuál es su favorita? bueno tengo unos guardados tenemos un autor hidalguense tuve la fortuna de ser su amigo se llamó Bayron Galvez y que hizo el pisaje que ojalá y tenga la oportunidad de conocer aquí a la salida de Pachuca es una extensión muy grande ahí en la zona plateada así como hay murales estos en el piso con mosaicos y que fue un pintor interruptivo y que me hizo favor de obsequiarme algunas piezas que tengo aquí en la oficina y como pintor hidalguense nos puso muy en alto entonces el local él es mi favorito y toda la pintura me gusta ¿qué ha sido lo más romántico que has hecho o que te han hecho romántico bonito? bonito pues yo creo que cuando le pedí a mi esposa que se casara conmigo ¿cómo fue? cuéntenos pues en una cena en una cena lo platicamos tuvimos cuatro años de... póngame en contexto ¿qué año estamos pasando aquí por la cabeza? estamos hablando del 87 me casé en el 87 el 4 de julio hacen una fiesta en Estados Unidos por nuestro aniversario y bueno lo decidimos unos meses antes ¿cuántos años tenían más o menos ahí? teníamos 27 años ¿y... la picola la robó o si fue bien pedida? no, no, no fue... este... mi esposa es una mujer que admiro muchísimo es psicóloga es terapista ¿so en teléfono? ¿por qué andó... por eso me convenció me terapió durante cuatro años y se concretó en una cena que ya veníamos platicando desde... desde tiempo antes ¿no? este... ya se veía venir ya se... ya era inevitable ¿y las familias ya se conocían? sí sí, sí, sí bueno digamos que no eran del círculo no éramos como un círculo muy cercano pero a partir del noviazgo si nos conocimos un hermano de mi esposa fue mi maestro en la primaria es una familia era una familia de muchos hermanos desgraciadamente han fallecido algunos y este... y ha habido siempre a precio familiar así pero ese fue un momento muy especial ¿cómo fue la propuesta? ¿fue así que... la quebrada en Disney? no, no, no creo que fue de lo más sencillo en una cena muy sencilla y... aquí aquí en Pachuca y con el clásico que se ocupaban en mis tiempos escondió el anillito en la copa no, no, no se lo... se lo presenté y se... y le gustó y lo recuerda igual eso fue lo más bonito y me imagino que pues también lo recuerda ahí así ¿no? de guau pues mi momento habría que preguntárselo habría que preguntárselo no, la verdad no, así a ver vámonos ahora sí amigos esta es la última de la tarde noche o mañana porque pues en YouTube no sabemos cómo nos están viendo claro la mejor etapa de tu vida he disfrutado todas o sea hoy disfruto mucho pero cuando hemos tenido esa plática y yo creo que una muy buena no la mejor la mejor es la la que estamos viviendo claro pero una muy buena fue la preparatoria porque yo estuve en una escuela muy exigente la secundaria ¿cómo se llamó la prep? Olivares digo porque me gusta luego investigar ahí Ibarra Olivares José Ibarra Olivares todo existe y todo no se transformó hoy las instalaciones es de la Universidad de la SAI pero fue una una preparatoria muy prestigiada y yo venía de una secundaria federal la federal número uno en los setentas que eran muy estrictos los maestros bueno nos enseñaron mucho o sea ¿de reglazo todavía o de qué? no 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 el corte del pelo eran los uniformes estos tipo militar con corbata con cuartelera ¿y las mujeres igual? pues era la época de las minifaldas y no les permitían este arriba de la rodilla apenas arriba de la rodilla y nosotros este tenemos que llegar puntuales si traías un poquito más largo el pelo este te regresaban te regresaban a ver tuvo una una situación muy buena mucha de la estructura educativa sobre todo en en la redacción en la lectura en la obligación de estudiar se dio en mí se dio en la secundaria la exigencia escolar porque eran maestros muy buenos maestros pero siempre tuve muy buenos maestros pero particularmente en la secundaria era muy estricto íbamos los sábados nos tocaba de lunes a viernes y el sábado de 7 a 10 de la mañana si era así no, no, no pues nos traían fin entonces fue una situación sobre todo de niño muy estresante ya entras a la preparatoria a los 15 años y ya te puedes dejar el pelo largo ya cambia la vida y ya podemos usar los pantalones acampanados muy feos por cierto porque nos gustaban bueno y era otro tipo si querías entrar a las clases si se desempeñó en su época de prepa no pero te liberaste de de una disciplina muy férrea y ahí los papás no decían nada en esos tiempos porque en la primaria secundaria pues lo que diga el profe pero en la prepa de repente verlo ya ha cambiado ya anda en otros rollos así nunca tuvo bronca con ese tema tuvimos mis hermanos y yo padres muy exigentes pero también muy liberales o sea nos dejaron ser había dos reglas en la casa o estudias o trabajas no que prefieres pero estar echado ahí sentado tampoco preferíamos estudiar y como hay un negocio familiar tenemos una tintorería entonces a todos nos tocaba a los cinco hermanos pues por horarios estar en la chamba nos gustaba cuando nos tocaba la caja que en parte es bueno porque empiezas a crecer trabajando y valorando y estudiando no estás todo el tiempo pidiendo no a mi me tocó repartir ropa en bicicleta a los 10-11 años porque quería comprarme una moto entonces me dijo mi papá si yo te la compro es mía pero si tú trabajas te la compro y si se la compró y me complemento la mitad o sea le gusta a usted el tema de las motos actualmente te voy a decir porque se interrumpió esa etapa se cayó mi hermano lo atropellaron entonces yo a los 11 años tenía una micromoto promesa se prendían era un motor que se prendía como el ancho ajá y nada más tenía freno y acelerador después en esas andaba yo como a los 2 años cuando mi hermano que se quedó con la moto pequeñita pues se estampó contra un coche como que y nos prohibieron las motos pero él quedó bien quedó bien se descalaba se puso un trancazo y mi mamá dijo sabes qué usaba lentes se levantó se puso los lentes llegó a la casa con sangre y dijo bueno motos adiós motos en la universidad por un asunto de un amigo pagaron con una triunfo unas motos americanas chaparronas y yo llegué muy contento a la casa y me vio mi mamá y me dijo mira o entra a la moto o entras tú cual quieres está padre lo que vas a vender que oye pero que mira que déjame no no pues es que no ya en ese momento no lo entienden ya cuando no es papá ya se dice no no ya además he visto accidentes recientes imagínate lo que pasó en la carretera mi querido y estimado amigo le voy a decir julio porque la verdad siento que lo conozco de tiempo de repente platicando ya fue así como que cuéntame más cuéntame cosas pero algo que quiere agregar antes de despedirnos de esta oportunidad que nos brinda algo que le quiera decir a la gente bueno en primer lugar te quiero agradecer porque me sentí muy cómodo y yo sé que la actividad tuya y de todos los influencers tiene mucho de impacto en la sociedad si bien es el lado amable y es el lado jocoso ustedes tienen una enorme posibilidad de transmitir un mensaje a nuestra comunidad a los mexicanos entre todo lo que las cosas alegres o críticas que mencionan y lo están aprovechando bien yo lo veo como algo que llegó de forma muy fuerte y que tienen en sus manos la posibilidad de modificar esquemas y de hacer una mejor sociedad tener un foro de discusión que no tiene que ser precisamente amable pero que tiene que ser constructivo y en ese sentido aprovecho esta oportunidad que me das para en estos momentos que está pasando en nuestro país el mundo en nuestro país pero particularmente hay que reforzar las medidas de cuidado creo que ha habido una gran respuesta en cuanto a la vacunación pero eso no nos hace inmunes incluso las propias medidas de el lavado de manos de utilizar tapabocas de la sana distancia no nos liberan por completo de la pandemia no es como imaginamos o como decíamos que iba a ser una cosa como de dos meses y adiós parecía en algún momento seis meses dio el hecho bueno tenemos la referencia de la influencia la vemos lo que mencionabas hace rato a mí no me va a tocar yo ya estoy vacunado tengo el amigo que se enfermó y ni se dio cuenta dice que asintomático seguramente a mí ya me dio y yo no no es un tema delicado de verdad entonces utilicemos y aprovecho este espacio para reafirmar de corazón la vida la salud es lo más preciado que tenemos todas las personas hasta que no se acabe esto cubrebocas limpieza vacunación y creo que es lo máximo que se puede hacer hasta el momento de manera responsable ser responsable y muchas gracias al contrario muchísimas gracias señoras y señores esto fue el chismógrafo con el senador que ya vimos que hace un senador Julio Menchaca aquí en Hidalgo y pues esperamos regresar porque pues aquí hay que más pastes que más hay de hay fútbol de comer de comer barbacoas escamoles bueno barbacoas en los dados como 60 puestos antes de venir y no sabe las ganas que tenemos ahorita de pasar escamoles que más hay chilicuiles pastes enchiladas comida huasteca aunque está un poco retirado de aquí pero forma parte de la cultura gastronómica y además me gustaría entregarte en serio este pequeño libro vas a tener ahí en el muro de ganadores espero espero que te guste bueno pues me encanta muchísimas gracias este va a estar junto a algunos regalos que vamos a tener de los invitados entonces este no sé qué posibilidad hay de que usted nos regale por aquí una poderosa firma con todo gusto para que siempre tengamos presente y o sea si a veces no estamos no le estamos explicando a la gente quien te lo dio este quien te lo dio el otro nos regale un autógrafo y lo vamos a guardar la verdad digo lo vamos a ver pero todo tiene aquí firmado todo ahí quedó pues mil y millones de muchísimas gracias ya nos dijo que no necesitamos estudiar derecho para ser senador entonces cuando usted se aburra écheme un fonazo en una de esas yo lo relevo los fines de semana y también cuando no tengas gente de su tatuilla en el programa créeme que puedes contar perfecto increíble cambio de roles por un año señores y señores él se queda a cargo muchísimas gracias gustazo te la aprecio muchísimo espero que no sea la última vez que nos veamos estoy en el otro y si sí pues con gustazo adiós amigos y nos vemos en la próxima félix nos acompaña en el próximo porque tuvo parvuvirus o moquillo ahí nos vemos bye bye chau y ¡Gracias!